el doctor Juan Castañeda, él es abogado desde la Hermana República del Perú, tiene el siguiente perfil académico, es abogado litigante, docente universitario en pregrado y posgrado e investigador Renacid UCB, doctorando en Derecho y Ciencia Política en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, especialista en constitucionalismo latinoamericano y derechos fundamentales por la Pontificia Universidad Católica del Perú, maestro en derechos fundamentales por la Universidad Carlos Tercero de Madrid, España, especialista en derecho parlamentario y técnicas legislativas por la Universidad Castilla de la Mancha, especialista en justicia constitucional e interpretación por la Universidad Castilla de la Mancha de España, asociado de la Academia Peruana de Derecho Constitucional, miembro señor de la Asociación Colombiana de Derecho Procesal Constitucional, ejerció la labor de abogado constitucionalista en la Procuraduría Nacional del Poder Policial, procesos constitucionales en el Perú y fue asesor parlamentario en el Congreso de la República del Perú, exdirector académico y promoción cultural del Colegio de Abogados de la Libertad dos mil veintiuno, dos mil veintitrés, asimismo presidente fundador del Instituto de Investigación Iberoamericano Apex Iurix, secretario general de la Red Latinoamericana de Derechos Humanos y Humanitario Perú, su actividad de litigio se centra en las defensas de jueces, fiscales y congresistas de la República, miembro consultivo de diversidad de revistas especializadas, miembro honorario y profesional distinguido por diversas instituciones nacionales e internacionales, es conferencista nacional e internacional, autor de diversos libros propios y colectivos, articulista en plataformas nacionales e internacionales, como les había dicho cursantes, ya se encuentra el doctor Juan Castañeda, el tema a impartir es el código procesal constitucional como instrumento para la eficacia de la constitución. Estimado doctor, bienvenido, el auditorio está a su disposición, si desea compartir diapositivas, está habilitado, bienvenido. Muchísimas gracias por la amable presentación, un cordial saludo para cada uno de ustedes, queridos amigos, colegas, estudiantes que nos acompañan el día de hoy en este magno evento. De mi parte estar muy agradecido con el doctor Damián Armijos, quien ha tenido de buena intención generar estos espacios académicos y del cual no únicamente se agradece, sino también se felicita. Muchísimas gracias. Y bien, el tema que el día de hoy nos convoca, básicamente se centra en comentarles o trasladarles algunos puntos neurálgicos, problemáticos, desde el nuevo código procesal constitucional para este lado, el caso peruano, que es un reciente código procesal constitucional que surgió, ¿no? Se promulgó, se realizó en en el marco de varias situaciones de pronto irregulares, que ya lo vamos a ver con con detenimiento, pero que también vamos a puntualizar de esta técnica procesal constitucional su necesidad propiamente de que sea enfatizada o en todo caso revalorizada cuando hablamos de código procesal constitucional. ¿En qué sentido? Empiezo con lo siguiente. La constitución política propiamente como norma fundamental, como norma sustantiva, como norma orientadora propiamente para todos los estados, su desarrollo no es meramente a través de algún tipo de código adjetivo del cual se pueda realizar un sinfín de modificaciones, no, sino más bien se tiene que pensar que el código adjetivo, este nuevo código procesal o el código procesal constitucional, desarrolla pautas, mecanismos, instrumentos, dinamismo propiamente, del cual va a permitir de alguna u otra manera que la constitución asuma esa capacidad de proyección en una determinada sociedad. Si nosotros no quisiéramos absorber una pregunta relativo a si la constitución, cómo es que la constitución se materializa en la sociedad, la primera respuesta que puede saltar es el código procesal constitucional, porque es a través de este instrumento que brinda los procesos constitucionales, las garantías constitucionales, y que a través de estas se extiende un puente necesario entre la querencia propiamente de la constitución y esta situación llamada de la legitimidad, que no es nada menos que la misma sociedad, el mismo ser humano, en tener esa cercanía, esa vocación por parte de la constitución en procurar hacer sentir o permitir que los derechos fundamentales sí se pueden garantizar, y cómo no, que a través de un código procesal se puede fortalecer la democracia. Entonces, redondeando esta idea de introducción, la constitución política necesita de un código procesal constitucional serio, un código procesal que permita el desarrollo y concretización no únicamente para tutelar derechos a través de las garantías o procesos constitucionales, sino también para fortalecer los postulados de la democracia, que al fin y al cabo, entre sus debilidades que tiene esta, al menos disfrutamos al día de hoy de algunas libertades que tenemos. Esto, ¿por qué lo mencionamos así? Para introducirnos, para poder platicar el día de hoy, relativo al código procesal constitucional, exactamente al tema peruano. Este nuevo código procesal constitucional, y colocarlo en un buen contexto, creo yo, se dio bajo una una situación bastante anómala, legislativamente hablando. se se llevó a cabo la disolución del congreso en el año dos mil diecinueve, se realizó las elecciones congresales, se obtuvo un nuevo congreso, y bajo esta necesidad, entiendo yo, del mismo congreso de la república, se creó de manera irregular, inconstitucional, una cuarta legislatura constitucional, una cuarta legislatura. En esa cuarta legislatura, a pesar de haber sido cuestionada, plantea inclusive su inconstitucionalidad, se da justamente este nuevo código procesal constitucional, como producto de esa, de ese actuar realizado por el congreso de la república. El hecho es de que al momento que se otorga o se realice este código procesal constitucional, se realiza sin la mínima reflexión, de alguna u otra manera, se se realizó sin mayor parámetro de discusión, mayor parámetro de reflexión, de cómo se tenía que instituir. Si uno compara entre el texto antiguo y este nuevo, pues en realidad no tiene casi nada de nuevo. Porque en realidad la mayor parte que se ha depositado en este código procesal constitucional, es un desarrollo a la cual ya el tribunal constitucional peruano ha ido desarrollando. Que inclusive, en algunos sentidos propiamente, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En ese marco, nosotros habíamos planteado una demanda de inconstitucionalidad contra este nuevo código. Porque ameritaba discutir propiamente ante el tribunal constitucional peruano, que este nuevo código se tenía que al menos a través de un control constitucional abstracto, la posibilidad de enmendar algunos asuntos. En esta primera demanda que logramos interponer conjuntamente con el Poder Ejecutivo, lo que estábamos discutiendo frente al tribunal era relativo al procedimiento. Cómo es la autoridad, el pedilí, como diría Ronald Gorkin, ¿no? Cómo es que se llega a otorgar, cómo se llega esta autoridad a realizar propiamente este nuevo código procesal constitucional. Las discusiones eran bastante interesantes, que por cierto se puede encontrar en YouTube, ¿no? Ahí está esta discusión. Relativo al tema, por ejemplo, la caracterización de un precedente vinculante, ¿no? Si un precedente vinculante puede ser modificado por una ley procesal constitucional, por ejemplo, la reglamentación propiamente de los amicus curia, etcétera, etcétera. Frente a este asunto, lamentablemente, el tribunal constitucional aplicando su ley orgánica de de institución, se decantó a través de un voto para declarar infundado, ¿no? Pero eso no fue la única demanda de inconstitucionalidad que se había planteado contra el nuevo código procesal, la cual se estaba cuestionando el tema procedimental y todo este asunto, sino también hubo una segunda demanda de inconstitucionalidad contra este nuevo código. Pero aquí lo planteó el poder, la Procuraduría del Poder Judicial, relativo al artículo 24 estrictamente, ¿no? Y otros puntos que ya vamos a ver. ¿Qué es lo que estaba cuestionando y qué es lo que realmente se sigue manteniendo al día de hoy este cuestionamiento? En principio, ¿no? Lo que tenga que ver con el traslado. El artículo cinco, el artículo cinco propiamente de este nuevo código establece, por ejemplo, el hecho de vulnerar el derecho a la defensa de los magistrados o jueces. Nos explicamos mejor. Un amparo contra resolución judicial se indicaba o se indica al día de hoy de que no será necesario emplazar a los magistrados del poder judicial. ¿Esto vulnera en gran medida el derecho a la defensa? Claro que sí. Lo que entendió el tribunal constitucional, y por lo cual rechazó esta demanda, indicó de que existe un sistema de comunicación entre la Procuraduría Pública del Poder Judicial y los jueces demandados. Cosa que esto es totalmente ilógico en términos institucionales, porque en realidad la Procuraduría Pública de una institución se aboca a defender intereses propiamente estatales. No puede estar abocado a la defensa de intereses individualizados y privados de cada funcionario, que para eso justamente ya los jueces o algún funcionario puede designar algún tipo de abogado para el concurso de determinado proceso. Entonces, esto, por ejemplo, es lo más cuestionable, ¿no? Al día de hoy, de que se pueda interponer una banda de amparo contra resolución judicial, pero que queda en menosvalía este derecho a la defensa por parte de los magistrados. Las principales modificaciones, o en, o se puede entender como algunas principales modificaciones, este nuevo código procesal constitucional, va a responder en principio, bueno, aquí está la ley, propiamente de la cual la nueva que deroga a la antigua, la veintiocho, veintitrés, siete, y nosotros vamos a a tener esta primera, supuesta primera incorporación, ¿no? En el nuevo código procesal constitucional peruano relativo a los amicus curie y también al control de convencionalidad. La cuestión es que no es un tema innovativo, no es un tema que no ha estado regulado ya, no es un tema del cual se haya desarrollado propiamente, sino todo lo contrario, ¿no? El desarrollo propiamente de lo que tenga que ver con el control de convencionalidad y el amigo de la corte, ¿no? Y es un asunto del cual se ha desarrollado, hemos tenido en el marco del sistema procesal constitucional, el control de convencionalidad que inclusive desde el caso Almonacita de Llano versus Chile hasta el caso Lagos Campos versus Perú, lo hemos desarrollado en gran medida y de buena forma. Entonces, lo que se ha hecho es literalmente un asunto de positivización media extraña en el código procesal, ¿no? Esto no es que logre potencializar, al contrario, es un asunto hasta cierto, hasta cierto punto de desconocimiento de lo que ya plantea las cortes constitucionales en su marco de sistema apertos, ¿no? Es decir, que la evolución propiamente de las decisiones de las altas cortes constitucionales se pueden enmarcar para crear figuras institucionales y como también desarrollar cánones, ¿no? De evolución respecto a los derechos fundamentales. En el caso peruano, recientemente hemos tenido un reconocimiento al derecho al olvido, por ejemplo, ¿no? Situación que no está en la constitución de manera explícita, pero que el sistema constitucional lo permite. Y no por ello existiría una necesidad bastante, ¿no? De hacerlo de manera explícita en la constitución política. Entonces, por aquí estas dos figuras, muy interesantes, por cierto, sin embargo, no es relativamente nuevo en el caso peruano. Relativo al rechazo liminar, lo que trae consigo este nuevo código procesal constitucional es de que la prohibición exacta, ojo aquí, la prohibición que hace el legislador hacia los jueces, indicándole de que no se deberá rechazar ningún proceso de amparo por custata o cumplimiento relativo a a las demandas. Cosa que en principio es cuestionable porque el poder judicial, a decir verdad, seguía bajo uno de los principios o cánones bastante consolidados como el de independencia judicial, esta que permite a los jueces otorgarle en cierta medida esta discrecionalidad judicial. No es posible que un legislador irrumpa en estas funciones, ni mucho menos ordenando lo que se tenga que hacer. ¿Esto qué conllevó? Para que solamente tengan un ejemplo clarimidente sobre este asunto. Como estaba prohibido rechazar liminarmente las demandas constitucionales, pues se comenzó a admitir cualquier tipo de demanda constitucional y se ventilaba y se sigue ventilando recién la discusión de la improcedencia en audiencia, cuando en realidad los requisitos de improcedencia se deberían declarar inicialmente en buenas a primeras al inicio. Un ejemplo de esto, ¿cuál fue? En una región llamado Piura, en el caso peruano, se interpuso una demanda de amparo por la supuesta vulneración del derecho a la libertad. ¿Contra quién se interpuso? Contra el CEO de Facebook, ¿no? El señor Max Zuckerberg. Inclusive se le combinó, se le citó, ¿no? Al señor Max Zuckerberg audiencia en junio del dos mil veintiuno, por ahí, ¿no? Entonces, obviamente que esto fue frustrado, se declaró improcedente la demanda y todo lo asunto. Pero ya el solo hecho de fomentar estos aspectos que hasta cierto punto podrían resultar irrisorios, ¿no? Genera un desgaste fatal, y no en el hecho de solamente el proceso, sino también esa carga procesal de aumentar por cada demanda constitucional sin algún filtro, no es que genera algún, digamos, un respeto o garantía al acceso a la justicia, al contrario, es un menoscabo al acceso a la justicia, a la tutela jurisdiccional, porque evidencia un letargo enorme de lo que ya de por sí sufre el poder judicial. Entonces, por aquí, se sienta justamente una de las críticas mayores respecto a este articulado del código procesal. ¿Qué más? En este tema del código procesal constitucional, se contempló varios asuntos, ¿no? Por ejemplo, y que esto sí hay que destacar bastante, aunque el tribunal constitucional peruano se había pronunciado sobre este hecho, la necesidad de él, de que las audiencias se realicen justamente en una lengua aborígena, ¿no? Va a depender mucho de la zona o, en todo caso, de la localidad donde se está discutiendo, y aquí viene una exigencia procesal que es, me parece muy interesante, de que se desarrolle esta audiencia en este mar, ¿no? En tanto que la pluralidad y la diversidad de un país no es únicamente declarativa o discursiva, sino sobre todo tiene que tener un efecto concretizador, ¿no? Los procesos contra resoluciones judiciales, aquí hay un asunto del cual habíamos colocado en evidencia al inicio, ¿no? En aquello proceso contra resoluciones judiciales, la idea es de no menoscabar el derecho a la defensa de los jueces, porque estos pueden concurrir a esos determinados procesos constitucionales, en tanto que los jueces al emitir una decisión constitucional o una decisión judicial, no están exentos de algún tipo de responsabilidad administrativa, civil, penal, por eso es que se le debe notificar para que puedan hacer aras de su defensa correspondiente en el proceso adecuado. ¿Qué más nosotros podemos observar? Acá hay un asunto de lo que tenga que ver con el habeas corpus. Nuevamente, este tema desconoce el propio sistema constitucional, del cual tienen únicamente el caso peruano, lo tienen varios estados en América Latina, en reconocer que los derechos fundamentales que puedan estar comprendidos dentro del habeas corpus, puedan ser objeto de control o de tutela constitucional. Sin embargo, lo que hizo el código procesal constitucional fue adherir, o en todo caso, ser explícito, que lo que podría incluir para la tutela de un habeas corpus, como relativo a la explotación infantil, ejecución, servidumbre, clavitud, etcétera, etcétera. Entonces, si bien es cierto hay un esfuerzo procesal de evidenciar de manera normativa, procesal, este asunto, sin embargo, no es un tema del cual resulte, digamos, cambiante en la situación procesal, de litigio propiamente me refiero, y mucho menos en la comprensión de la garantía constitucional, porque podemos evidenciar con distinta jurisprudencia del tribunal constitucional que el habeas corpus justamente lo que busca es atender, proteger aquellas libertades en las cuales se pueda estar en peligro en distintos contextos. Esto no quiere decir de que estos supuestos que hay regular el código procesal constitucional sean los únicos, porque eso sí sería gravísimo, ¿no? En tanto que la sociedad evoluciona y las libertades se tienen que garantizar en la medida también de una dinamicidad. Hasta aquí fue lo que les he querido compartir, estimados, espero que haya sido de utilidad y nuevamente mi gratitud para cada uno de ustedes. Muchas gracias.